¿Está bien verdad? Si ¿Un día descansa mucho para después salir de todo el día? No, si ¿Un día descansa más que un día? Si ¿Descansa un día de la semana? Tres días a la semana Descansamos tres Aunque nos hacen trabajar tiempo extra Pero ahí estamos Ya con un día que descanse ya Es bueno Ahora si estoy como su hijo Trabajo más y gano menos Le digo ahora que es el amigo Las mamás Le digo ves como te aportaste bien Si No te aportabas bien Y le decía a mi nueva Dice que le decía que las mamás Porque era como malas fiestas Siempre el día domingo que iba a entrar otro día a trabajar Tomarla y tomarla Y ahí va bien todo Y después le decía yo Le digo no creas que no te van a ver No creas que te van a ver No creas que te van a ver Luego llegas Tienes 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 No, pues ya después de esto, ese dinero que le dieron, ¿crees que hice? Mejor compré una camioneta, me compré una camioneta, y tiene dos, digo, ¿para qué querías tener dos camionetas? Por las ganas de traer una más nueva. Sí, compró una otra más nueva. Sí. Y ella ya tenía una de hace como unos 10 años. Sí, eso es, mucha gente hace eso. Yo no compré nada de auto. No, yo no compré nada. No, sí se la compró, y está cerrado su dinero. Le va a ver ahora. Ay, tiene que tengo mi colchoncito, ya no me la dejé. Sí, le voy a la de atrás. Le digo, no entendió ya. Y ahora que gano menos, le sobra más dinero una cartera. Sí, sí. Ahora, o sea, se ostina de gastar más nueva. Sí, cuando tenía dinero, no, es algo que le digo. Ya, sí. Pero lo voy a deber. Pero aprende uno. Uno aprende de todo eso. Hasta ahora dicen, ay, no, no, no. No, 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 no. Y lo lo siento. Yo ya salió, ya vengo. ¿Ya salió? Ya vengo. Ya salió. Ya está salió. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Acá, dame, déjame. ¿Ya viene? A ver. Gracias.